Buenas noches, mi amado Jesús. La noche ha llegado y con ella se acerca el final de este día. Esta noche, mi buen Jesús, te agradezco por el día que me diste. Te agradezco por todo lo que viví hoy, por los momentos buenos y aún los difíciles que tuve hoy, porque tú caminaste a mi lado todo el día. Gracias, mi bello Jesús, por el amor con el que cada día me llenas. A ti acudo en esta noche para dejar todas mis preocupaciones, porque sé que tú tienes cuidado de mí. En esta noche, maravilloso Jesús, te entrego todas mis preocupaciones. Te entrego todas mis cargas pesadas. No quiero entristecer ni amargar mi vida al no entender que no fui diseñado para cargarlas. Que tú eres mi escudo, mi protección y mi apoyo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi luz. Tú eres mi salvación. En este día que culmina, permíteme entrar en tu reposo, lleno de paz, sabiendo de que tú me guardarás del mal, de toda acechanza del maligno y de cualquier persona que busca mi mal. Tú, mi amado Jesús, me guardarás bajo la sombra de tus alas. Bajo tu abrigo reconfortante, con esa paz que tú sabes dar y esa confianza que solo viene de tu presencia. Hoy, deposito mi confianza total en ti, sabiendo que tú actuarás para mi bien. Ayúdame a creer sin dudar. Ayúdame a confiar y, sobre todo, ayúdame a esperar en ti. Hoy decido entregarte todas mis cargas. Gracias, amado Jesús. Gracias, porque yo sé que tú me escuchas y no me dejarás tropezar, mucho menos caer. Maravilloso Jesús, en esta noche pido que tu protección rodee a mi familia. Pido que nos hagas fuertes y valientes para el camino que tenemos por delante. Ayúdanos a sentirnos refrescados en lo más profundo de nuestras almas y a ser fieles a caminar en la sabiduría de tu santa palabra. Padre bueno y misericordioso, te doy gracias por regalarme este día y porque hoy, desde que abrí mis ojos, pude darme cuenta de lo bendecido que soy al presenciar tu gran misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias, porque en ti puedo confiar y tengo la confianza que tendré una noche llena de tu paz y tu protección. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.